¡Muy buenas del Pinsalparato! Estamos en un nuevo vídeo de Binding of Isaac After... Me ha pegado, hombre. De Binding of Isaac After me ha pegado ahí la neurona, el pelotazo me pega de vez en cuando. La neurona, hablo de neurona porque claro, por supuesto una persona como yo solo puede tener una. Bueno, no me acuerdo que hicimos en último rank, que no jugábamos un grid mode con Lilith y perdimos en último momento, ¿verdad? Correcto. ¿Qué tenemos por aquí que valga la pena jugarse? Caín ha hecho poco, Magdalena menos. Judas ha hecho bastante, Judas podría hacerse ahora la... bueno, Isaac no me ha hecho la catedral, es lo único. Judas podría hacer bastante, pero... O sea, se ha hecho... me faltaría con Judas... Hash... Y el grid mode, no ha hecho el grid mode con Judas aún. Eva, que ha hecho cosas avanzadillas, este hombre también... Buah, tengo bastantes personajes con cosas avanzadas. Mira, Lázaro. Vamos a jugar un Lázaro porque no me ha hecho el corazón, pero sí me ha hecho el borracho, así que podemos seguir avanzando. Sin más, a la izquierda tenéis los stats, descargar, descomprimir y ejecutar. Ya sabéis lo de siempre, en la descripción está el enlace de VR, Inchap, eso está muy de puta madre. Gracias. Bueno, 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 aquí estamos. Aquí estamos de nuevo un día más. Entonces, creo que ya sé qué juego me voy a pasar próximamente en el canal. Es un juego que tenía pendiente y que lo iba a subir antes, pero no podía. Por, bueno, mi PC... De hecho, dije en cierto momento que lo iba a subir un día, o lo iba a empezar a subir un día y al final no empecé a subirlo. Porque mi PC me hacía cosas raras, pero me acabé comprando una gráfica nueva, así que ya todo es feliz y contento. Y es un juego que yo creo que os va a gustar bastante, a lo mejor no tiene las mismas visitas que, bueno, pues tiene el Isaac. Pero es un juego cortito, cortito para mí porque me lo he pasado muchas veces. Y es una de esas joyitas que hay que traer al canal de vez en cuando. Puesto así, la verdad es que me molaría incluso ahora Dark Souls 3, que me lo estoy pasando de nuevo y me lo pienso pasar más veces. La verdad es que un Dark Souls podría traer, teniendo en cuenta que, bueno, ya me lo he pasado y puedo pasármelo bastante rápido. Sobre todo el 3, que me ha gustado bastante y no es muy difícil. Me gustaría hacer algún arranco, un piromántico o algo así de coña, pero no sé, no sé, no sé. Ya veremos, como ya mismo sale el DLC, vamos a pillar esto. Ya veré lo que hago. Tengo ganas de que salga el DLC, ya hay muchísimas ganas de que salga el DLC de Dark Souls, pero... La lista de juegos que tengo que jugar se amplía mucho, o sea... Para que os hagáis una idea, lo más reciente, creo que esto ya lo he comentado, pero me dejé algunas cosas en el tintero. Pero bueno, lo más reciente que viene es el DLC de Dark Souls, que sí, ya lo tengo comprado. Luego tengo que comprarme, o sea, tengo que jugar el Dishonored 2, que ese voy a subirlo al canal, ya lo dije. El de Last Guardian, que no lo subiré, no tengo grabadora, así que no creo que tampoco me ponga... Podría grabarlo con la Play 4 y por parte, nada, es un coñazo. O sea, con grabadora es mucho más cómodo y no me voy a poner ahora mismo a comprarme una grabadora, porque vale una auténtica pasta. Y aparte de eso, pues no sé, el Isaac, obviamente, el After Effects Plus, en el momento que salga, yo estoy ese día subiendo un gameplay. Si tuviese fibra óptica podría subirlo ese mismo día. No tengo, así que probablemente tenga que esperarme un día, pero vaya, se entiende más o menos mi idea. Y luego, pues... Uh, gracias. A lo mejor no debería haberlo cogido, pero bueno. Da igual, para pastos y tal. ¿Qué más? El Pokémon nuevo, que sale en noviembre, joder, es que... ¿Sabe todo tan junto? Yo no sé cuándo voy a estudiar, voy a suspenderlo todo, tío, este año. Tantos juegos que quiero jugar este año, me cago en la puta. En fin. Bueno, el Pokémon es algo que te puedes jugar tranquilamente, tampoco requiere tanto tiempo. Eh... Ups. Shit. La lié, wey, no, más. Además que no había puerta, yo no sé qué hacía continuando para allá. Solo había una roca marca y no podía cogerla. La he liado, es como no veo el mapa, tío. Me cago en la puta. Me cago en la... Coño, y el enanito de esto, ¿dónde va? Ya no creo que me salga saber de bueno aquí, ¿verdad? Esto no es bueno. Joder, yo odio no tener mapa. En serio, me da dolor de cabeza tener que pensar por dónde tengo que ir. Y más por la mañana, que ahora después me tengo que ir a la universidad, pero ahora mismo es... Prontico relativamente y estoy aquí todo cansado. Oye, bueno, cansado no, sino como recién levantado, no, que estoy más denso. Pero bueno. Para bueno, para bueno, para bueno, para bueno, para bueno. Au, fuck. A ver, ayuda y tal, la mosca amarilla. Pero si solo sale cuando me pegan es un poco... Tío. Please. Hombre, una bomba. Seats good. Pues... Vamos a... Perdón, vamos a coger esta también. Que no me he fijado antes, quería cogerla. Vamos a ir por la roca marcada. Mira, aquí hay una. Así que... Eh. Me ahorra de tener que irme al quinto pino. Hombre, un cofre. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Este ram va a estar todo roto, 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 roto. Ya está, ya está, ya está ahí yo. Tranquilo. Ya pasó, ya pasó. Ya pasó el peligro, eh. Ya pasó el peligro. Estoy por encenderme una luz, tío, porque... Eh... Se ve bien la cámara, porque entra luz natural, pero... No sé, me siento como a oscura, no sé por qué. Ya me da igual que me peguen. Me da totalmente igual, chaval. La vida es maravillosa. La vida es una lenteja. O la toma o la deja. Venga, hombre. Que me toquen las narices. Que me he tirado la fruta de Babilonia por ti. ¿Qué me darán, tío? Tengo toda la curiosidad por ver ahora qué me dan. ¿Qué vais a dar, mi amigo? Ahora me dan el pacto, el brimstone de cupia entero. Hay 200 de pelasas del demonio. Yo en plan... Buen... Buen... Quiero hacer el plus ya. Blocks. Un montón de ganas que salga, de verdad. Estoy súper hypeado. Oh, esto está bien. Oh... Con cuidado. Pues nada, sale el demonio a partir de ahora todos los pisos. ¡Ay! Bueno, estoy un poco en la mierda, pero no pasa nada porque tengo un brimstone. Eh, ¿qué? Voy a ir a por la otra sala. Pues nada, alguien me ha dicho que este ram va a... Va a hacérselo todo. El señor Lázaro, ¿verdad? Aunque probablemente... No sé si irá por del amo o por qué. Dios, no la liemos. No sé si irá por del amo o por quién, la verdad. Es que esto no es por aquí por donde yo estoy yendo, que parezco retrasado mental. Es para arriba. Y por aquí a la derecha. Y más derecha. A ver, si muero tengo la vida extra, pero... ¿Qué tal si no? No. Ahora se vuelve un poco loco. Ahora, wow, y se volverá todo loco, pero a mí eso ya me va a dar totalmente igual. Vale, vale, vale. Vamos a ver que esto esté grabando bien, porque si no... Mmm... Pene. Pene. Por cierto, te voy a comentar, no lo he comentado. Buah. He hecho, he hecho... Eh, no sé si sabéis qué aplicación es Discord. Eh... Pero he hecho un servidor con ella. Es una aplicación similar al TS. Que te permite... Pero los servidores estos los dan ellos en plan. Los servidores son totalmente gratis y he hecho un servidor. Pero claro, la gracia es que tiene canales de texto y canales de voz diferentes. Uy, perdón. Y puedo organizar permisos y tal. Y funciona, puedo hacerlo funcionar más o menos como un foro. O como una especie de comunidad. Entonces os voy a dejar aquí abajo, que en Twitter ya lo he hecho, pero bueno. Os voy a dejar aquí abajo un enlace permanente. A mi servidor. Que podéis usar para entrar. Y... No sé, podemos liarla bastante y mola bastante. He hecho ya un par de grupos chulos. Hay grupos de algunos videojuegos más populares así en el canal. Pero tengo... A ver... Así que... Os puede gustar bastante. Tengo uno de Dan Memes. Del que me siento muy orgulloso. Cada grupo más o menos tiene un moderador. Que son amigos míos. A los que he metido también el servidor para jugar y tal conmigo. Pero bueno, ya aprovechaba y lo abría. Y podéis preguntarles si hay un grupo de Minecraft. Uno de Bindy of Isaac. Uno de Hearthstone. Eh... Cosía así. Hay uno de Dark Souls. No sé. Está chulo. Y se pueden discutir bastantes cosas interesantes. Hay unos cuantos de vosotros ya dentro. Del enlace que pasa por Twitter. Y no sé. Al principio tenía mis dudas sobre abrirlo. Pero parece que está molando bastante. Y simplemente... No es para que habléis conmigo realmente. Es para que habléis entre vosotros. Con una especie de comunidad que quiero crear. Y podéis vosotros comentar las mierdas entre vosotros. Eh... No sé. Hay un... Hay dos apartados para el canal. Uno es para sugerencias. Y otro es para comentar cosas del canal. En plan veis este vídeo. Y si no queréis... O bueno, podéis poner vuestro comentario. Pero si queréis podéis iros a comentarlo al canal aquel. Que además tiene el historial. Porque no todos los canales tienen el historial abierto para todo el mundo. Me refiero el historial. Y todo lo que se ha escrito. Si te vas. No lo vuelves a ver. Pero por ejemplo. El de Down Memes sí. Porque obviamente hay que consultar los memes. Es más que nada para evitar que vosotros veáis mucho spam. Hay un canal de off topic. Que es de cosas en general. Que es como el que suele estar la mayoría de gente. Cuando no está hablando de nada en concreto. Y ese canal tiene el historial bloqueado para la mayoría de gente. Menos para los administradores obviamente. Pero para el texto sí. Pero luego canales como el mío de la sugerencia y el de comentarios de vídeo. Sí que están abiertos para siempre. Para que se comenten como si fuese un foro. Se comenten cosillas y tal. Está entretenido. El otro día estuve hablando por allí con un par de chavales. De vosotros, vaya. Y no sé. Está entretenido. Está entretenido. Me gusta el concepto. Me gusta la idea que he tenido. Y me parece una manera más chura. Ya no de conectarme con vosotros. Sino de que vosotros conectéis entre vosotros. Que es... No sé. También mola, ¿sabes? Como una especie de comunidad. Y ya está. ¡Guau! Vida. Pues me viene de puta madre. Pero prefiero... Pues nada. No hay... ¡Mierda! ¿En serio, tío? ¿En serio, tío? ¿En serio? O sea, ¿en serio me ha matado la puta bomba? Por la que no... No podía echarla para atrás, tío. También me he quedado un poco. Me ha petado una neurona. Otra vez, en fin. Da igual. Muchas cosas de las que estoy hablando ya. Y eso. Que yo creo que os puede gustar bastante. Bien, 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 bien. Esto ha sido muy, muy bueno. Pues habrá que entrar a una tienda, digo yo. El canal de Tank Memes. Personalmente es mi favorito. Porque hay un montón de mierda. Y también, bueno. Hay un apartado de la entrada. En el que podréis ver una pequeña guía. Ya... Si algún día sí, eso os lo muestro. Pero hay un apartado de entrada. En el que podéis consultar una pequeña guía. Y... En plan del servidor. De cómo funciona más o menos por encima. Y hay un meme del día. Y siempre he puesto. Que va variando. Lo ponemos los administradores. Y no sé. Es divertido. Yo me río cuando entro. El de hoy estaba gracioso. No me acuerdo que era. Creo que era una rana, ¿no? Algún día no vais a entender el meme. Porque son cosas que ponemos con mis amigos. Y es muy de coña de cosas nuestras. Pero bueno. Así es más divertida la vida. Pero no sé. Simplemente os lo comento. Por supuesto, si entráis. No es para que vengáis spameándome a mí. Para hablar conmigo ni nada. Porque para eso ya tengo Steam. Que ya lo tengo abierto. Pero... O sea. Es para que vosotros habléis entre vosotros. Y... No sé. Os entretengáis. Obviamente yo voy a estar aquí también. Quiero hablar con vosotros. Ver qué pensáis. Cosas así. Siempre me interesa. Me lo paso bien. A veces hablando con vosotros. Más en grupo que individualmente. Me parece que individualmente no sabéis mucho qué decir. Y siento mucho deciroslo. Pero algunos decís gilipolleces muy grandes cuando habláis conmigo sola. Algunos, ¿eh? No todos. Y creo que ahora todo el mundo se dé por aludido. Ni que nadie se dé por aludido. Porque realmente no he mencionado a nadie. Pero... A ver. Soy una persona. No hace falta que me tratéis como si fuese un dios o algo. ¿Sabes? Podría hablar las cosas conmigo normal. Tú, 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 tú. La vida es una lenteja. Voy a donar todo, ¿eh? En serio. Vaya mierda, tú. ¿Qué había en la sala del tesoro? Eh... No me lo podía coger, parece ser. Pero no me he fijado en qué era. Porque soy retrasado mental. ¿Qué tal? Vale. Joder, los cofres, tío. Me cago en. Estaba bien que me tocase... Es que la sombra de Judas me jode, tío. La sombra de Judas me quita... ¿En serio? Esto, qué mierda, eh. Quita gran parte de la diversión, ¿no? Menos más de corro. O sea, es que... Si me pillo la sombra de Judas me voy a quedar sin poder pillar los logros con Lázaro. Que soy una putada, tío. Bueno, me da una vida extra como garantía. Eso sí es verdad, pero yo qué sé. Y con Judas creo que te desbloqueabas el Abaddon. No sé. Es que, claro. Necesito hacerme los personajes oscuros para desbloquearme los ítens de salir del demonio fuerte. Es que el Abaddon está rotísimo, tío. Y los hechos de menos son ítens que voy echando de menos. Vale. Esto está muy de puta madre. Krampus. Vale. Ah, es Krampus no está mal. Si te da la cabeza de Krampus. Vale. Ahí está. Uy, la cabeza de Krampus no me refería... Yo idiota soy. No me refería a la cabeza de Krampus. Me refería... A otra mierda, tío. Guay. Energía. Eso me da igual. Me refería a la bola de carbón, tío. Por eso me ha llorado ya. Pues vaya mierda tú, ¿no? ¡Hostia, tú! Pues no vuelvo a usar el teleportador este. Casi me mata. ¿Hola? Casi me mata la mierda esta. Pues nada, pues gracias, supongo. Gracias por nada. Tío, voy súper justico. Cabrón. ¿Esto qué era? Para ver si es verdad. ¿Qué hago? ¿Lo vuelvo a usar? Ahora me voy a llevar a otra sala distinta en la que no haya estado. Eso no vale la pena. Tenía que haber entrado a esa sala yo porque me hubiese llevado ya a la... A IAM Error. Mentira, no. Me quedaba en una sala secreta todavía, creo. Entonces no me hubiese llevado a la IAM Error. Voy a comprar... Aquí hay vida. Me diría de puta madre, gracias. ¿Esta píldora qué tal? Pero monas. Guay. Y esto... ¿Me va a llevar a la IAM Error o no? Que va a la otra sala secreta. Necesitaría una batería más para que me llevase a IAM Error. Nada, estaba simplemente probando. Pero vaya, te lleva a lugares maravillosos. Esta cosa. Si tuviese una batería más, pues podría... Podría ir sí o sí a IAM Error. Ahora sí, porque ya tengo todo el piso explorado y cuando tienes todo el piso explorado te puedes ir a... Porque voy a hacer pillarme esto. Porque tampoco es que le esté dando mucho uso a la mierda esta. Y me voy a volver a curar y ya está. Como si no hubiese pasado nada. Pam, pam. Pam, pam, pam. El todo día había una discusión. O no sé si era un ítem. Creo que era una discusión que... Que ponía en Reddit que deberían sacar... Eh... Hostia, cuidado. Un ítem... Que te diese salas de ángel 100%, tío. Y la verdad es que molaría. O sea, hay uno de... Que te garantiza las salas, ¿no? Así como en general. Pero de salas de ángel no hay nada. ¡Me cago en Dios! La blasfemia. Odio, tío. Odio estos pavos que son invulnerables cuando entras a la sala. En serio, ellos. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué graciosa, mamá! ¡Qué graciosa eres, mamá! No te vayas, mamá. No me dejes aquí. Dame una puta llave, mamá. Pensaré mucho en ti. Dame una puta llave, mamá. Vale. Bueno, ya en este piso me tenían que salir corazones, digo yo. No sé si pillar la mano de mono. Es que me puede salvar la vida, en verdad. Uy, 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 uy. Cuidado, de hecho, mira. ¡Oh! Hmm. Estos son ya dos ítems de Guppy, eh. Yo no digo nada. Y lo digo todo. No. ¡Mierda! Me he hecho el daño al salir otra vez. No me importa cargarlo un poco más lento, realmente. El Brinson no me molesta. Pues me falta un ítem de Guppy, compañero. Si es... Bueno, puede valer cualquiera. Aunque la pata me molaría, pero bueno. Hmm. Hostia. Espérate, espérate. No sé que lo ha matado, pero vale, guay. Eh, no. ¡Oh, oh! Uy, qué cerquita ha estado eso. ¡Oh, tres llaves que me dice gracia! ¡Oh! Vámonos de puta fiesta por la vida. Me voy yo, me voy aquí. Venga, nos vemos hasta luego. Sí, 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 sí. Sí, 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 lo que tú digas. Sí, 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 sí. ¿Esto qué? Es que sí, yo toda la puta pasta, chaval. Vale. ¿Para dónde tengo que tirar? Para abajo, por ahí. Vale, ¿cuánto me queda para... Pfff, tengo que empezar a correr si quiero llegar al Borrash. Ah, no, 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 que ya me he quitado el TP. Ya no quiero... Bueno, puedo llegar igualmente. Para hacer el canelo. Pero ya no me interesa tanto como antes. Vale, esta gente no me suelta ni una puta llave, tío. Oye, me dirás tú cómo voy a entrar ahora a esta mierda. ¡Gracias! Espérate. ¡Oh, yes! ¡Oh, yes! ¡Yes, yes, 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 yes! Ahí no puedo donar ya. Así que me da igual. Pero la sala del demonio... O sea, la sala de boss está aquí fijo. Falta un ítem para Guppy y tengo doble Brimstone. Y tengo... Es que si consigo Guppy... Esto se me va a dar las manos ya del todo. Vale, ahí no puedo llegar a no ser que use una llave. Parece ser. Sí, no puedo llegar a no ser que use una llave. Lo cual es una gilipolle. Vale. Un bomb muy fácil, o sea... ¡Uy! Sin zoil. Vámonos. Ese daño rico. No entro a la sala porque recordáis que estaba la cabeza de... De Guppy. Así que... ¡Uy, lao sin crea, pausa! Vale, seguimos grabando, ¿no? Esto bien porque... Está siendo un round muy guapo. De hecho, que como los pierda me voy a cabrear con el mundo. Y poco, ahora sí, rara de cabreado. Sí, está agraviando. El agraviante. Debería haberle hecha moneda a la máquina azulesa, pero bueno. Que te da corazoncitos azules. Lo bueno de esto es que me puedo saltar salas en las que sé que no va a haber nada. ¿Se me han salido dos moscas iguales, en serio? Por ejemplo, aquí... Bueno, sí, hay un... Una tienda muy bien, pero ¿para qué voy a entrar, no? Pues para comprar algo porque me acaban de dar dinerito. Fresco. ¿Una biblia? Mmm... No, pe. The Lovers, Yep. No quería hacerme daño. Con mucho cuidado hay que moverse. Vale, para la derecha habrá salido el tesoro. Perfecto. A mí me falta una llave. Falta una llavecita. No sé si debería haberme gastado la llave donde me la he gastado, pero bueno. Vamos a probar. No, aquí no puedo entrar. O sí, espérate. ¿Puedo poner esto en la esquina o no? Creo que no. Nada, no vale en la esquina. Bueno. Bueno, si consigo una llave bien y si no, pues me da igual, ¿sabes? No... No pasa nada porque realmente tengo un combo bastante fuerte. Vamos a entrar aquí. Esto es bastante worth hacerlo. Voy a pillar la maldición, creo. Me parece un buen ítem. Y a ver si esta gente me suelta algo. No, pero la maldición no me parece mala, vaya. No nos da mal. Hostia. Aquí hay llaves, pero al alcance de una bomba hay algo. Parece que no. Así que me jodo y bailo. Retrovision. No, por aquí no, coño. Bueno, igual. Bien, pero bueno. Me puede venir bien en caso de estar muy apurado. Pero no, no, no voy mal. O incluso para saltarme el Borrash. Si hay un ítem muy bueno. O sea, si no soy Guppy, probablemente me vaya a saltar al Borrash y ya está. Pena que me quede sin... Sin salar el tesoro, pero bueno. Oh, that's a pity. Le metí un montón, ¿eh? No te tardo más en cargar de lo que pensaba. Le salto otra vez. Ahí estamos. Vale, sale el demonio y me pilla el negativo por los loles. Aunque no sé por qué a mí no voy a ir todavía. Y Dios santo, ¿qué dice? ¿Qué dice, moreno? ¿Qué me está diciendo? ¿Y qué tenemos? Esto no sé si afecta esto, pero... ¿Y lo que molaría? Yo me voy a hacer esta mierda, ¿eh? Que os zurzan. Nah, en verdad no pasó. Me da toda la pereza hacerme Borrash ahora. Eh, pues not bad, ¿eh? El dañito, la vida, todo, 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 todo bien. Si tuviese lágrimas normales incluso la liaría bastante parda por las cosas que tengo. Yo creo que esto va a ser para la derecha y al fondo esto. Ahora vemos. Mato bastante rápido a los enemigos, así que por eso no me tengo que preocupar. Dios santo, qué poco me ha faltado ahí. Menos mal que vuelo. Y que hago bastante daño igualmente. Así que... Dios mío, qué licoela. No, 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 uy, 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 qué poco falta para que eso me dé. Una llave, vale. Eh, hash, ¿cómo lo vemos? Si acumulan unas cuantas llaves bien, ¿verdad? Full health. Miss you large. El cual me da bastante igual. Mira, dos llaves, tres llaves tengo. Vale, me iba a hacer algo creo yo, pero no ha dado tiempo. Solo necesito un item de Guppy. El cual no se encuentra aquí. Falta una sala del demonio para pillar Guppy, tío. Y luego si encuentro algún Joker. Otra. Pero cuando tienes la cabeza de cabrano pillar Guppy, eso está raro, tío. De verdad. No sé si me conviene ir a hash sin Guppy. Encima, me ha sido la puta maldición del... El puto cuco de este. Del perdido, de ellos. En el juego. Y yo estoy harto que me den bombas en los cofres para sobre ni uno solo más. Nada más que en hash. Sí voy a hash. Na, 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 na. Dios santo. Estoy intentando no perder vida todo lo que puedo. Sí, claro. Claro que sí, hombre. Espérate, tienes más bombas. Saca más... Que exploten más cosas. Que creo que no han explotado cosas suficientes todavía. ¿Qué cojones, tío? What the fuck? Explosivo todo. No para nada. Se ha entrado para perder un puntico de vida. Que no digo... ¿Para qué quiero yo vida, verdad? En fin. ¡Hostia! Gracias. Yo estoy por entrar a la sala, tío. Porque... Me la juego. Voy a perder uno de vida. Pero es que... En plan... ¿Y si me sale? ¿Sabes? Que guppy... Y me destroza ahora todo, tío. No creo que vaya a Hash. Ni de coña, tío. Es que es un puto suicidio. Me tiene que salir... El cuerpo del gato... Para que yo quiera ahora ir a Hash. Y para que pueda. Porque realmente es que si no, no puedo cogerlo. Porque he perdido un montón de vida en este... O sea, he perdido un corazón y ya he dicho... Bueno, pues ya que lo he perdido, me da igual y tiro para adelante. Si no hubiese perdido la vida extra cuando la perdí como un subnormal... ¿Qué ha sido eso? ¡No, no! ¡No! ¿Qué? ¡No! 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 Mmm...